. Griffin es un perro Golden Retriever que vive para auxiliar a su dueña Brittany Howley en silla de ruedas, y que siempre la acompañó a todas sus clases en la carrera por lo que recibirá un diploma de maestría por la Universidad de Clarkson en Nueva York en terapia ocupacional. Siempre que Brittany Howley iba a clase, su leal perro de servicio Griffin estaba ahí. Celebridades y necesitaba su teléfono, Griffin se lo llevaba. . Incluso cuando atendía a pacientes como parte de un internado, Griffin también estaba ahí ayudando, presioné para que él también se graduara desde el primer día. Hizo todo lo que hice gracias a él, dijo Howley. La junta directiva de la institución en Potsdam, Nueva York, estuvo de acuerdo y honró al perro de cuatro años el fin de semana, señalando que hizo un esfuerzo extraordinario, un compromiso constante y una dedicación diligente al bienestar y éxito estudiantil, de Howley. . La estudiante de 25 años usa una silla de ruedas y tiene dolor crónico e indicó que Griffin hace una amplia variedad de tareas físicas para ella, como abrirle las puertas, encender las luces y llevarle objetos que ella le indica con un apuntador láser. Celebridades, celebridades, fútbol. .